¡Vamos a tranquilizarnos! Humberto Ya, por favor Yo voy a ser el que hable con el presidente Vas a salir lo más pronto posible Y no solo eso Le voy a dar una cantidad importante a tu hija Para que tú mientras estés tranquilo Dinero es lo que me sobra, Enrique Y tú lo sabes bien Pero ¿sabes qué aprendes lejos de todo esto? Que ningún dinero compra tu paz Y por eso mismo No me voy a ir de mi casa Dile eso a tu maldito amigo el embajador Humberto ¡Humberto! Oye tía Mi nuevo maestro me enseñó que puedo hablar Muchos idiomas Hasta los más viejos A quien crees que conoció Mira mi amor Me encantaría que me contaras Todo lo que tus maestros te dicen Pero tu mamá me dejó muy claro Que no me meta en eso Está bien ¿Y tú? ¿Por qué tan seria? No, ya no tengo nada Mira mi amor Podrás engañar a quien sea Pero a mí No ¿Yo crees algo? Enrique estoy preocupado ¿De qué? Es que no me tiene del todo tranquilo Que Humberto se haya ido así ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo? No es el primer hombre que me amenaza No, no Eso ya lo sé Lo que no me gusta es otra cosa ¿Dime qué? No pudiste manipularlo Ni hacerlo cambiar de parecer ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que yo no soy el que mando aquí? No, no Tú mandas Pero los dos sabemos Que eso es algo Que tú debiste haber logrado con facilidad Pareciera que Bael ya no está contigo ¿Cómo se te ocurre decir eso? No sé, Enrique Intuyo que Bael está molesto contigo ¿Intuyes mal? Cada día Bael está más de mi lado ¿Entonces por qué no lograste influir sobre Humberto? ¿Por qué no lo convenciste que se entregara? Porque él es alguien menor ¿Cómo que alguien menor? Como el portador de Bael Te puedo decir que él no es digno De que yo use en su contra Los poderes de mi padre Él es alguien Insignificante No No, no, Enrique Yo no creo que sea tan insignificante ¿No? No Humberto se sentía protegido Gracias a toda la seguridad Que tú le diste Y es tu culpa Eso fue Lo que tuve que hacer en ese momento Y tú no eres nadie Para cuestionar mis decisiones Pero no actúas solo, Enrique También está la organización Y especialmente Bael Eso lo tengo muy claro No por nada Vamos a sacrificar a Humberto Por el bien de todos Porque es un hecho Que lo vamos a extraditar ¿Salud? Salud Hace poco hablé con Ruth Y le dije lo que sentía por ella Y le pedí que nuestra relación Pasara a otro nivel ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué tan formal es eso? No, pues le dije que ya es tiempo De que viviéramos juntos Felicidades, por fin Me da mucha felicidad por ti Gracias Estoy feliz Estoy feliz Muy feliz ¿Tú no me dices nada o qué? ¿Y aceptó así nada más? ¿O qué pasó? Ni un segundo tardó en decirme que sí No dudó ni un segundo ¿Y qué? ¿Ya sabes para cuándo se mudan? No tenemos fecha todavía Pero ya lo estamos planeando Buenísimo Esto hay que celebrarlo en grande, ¿no? Y supongo que tú te vas a quedar con el penthouse de la Torre de Martín Claro Pero no me quiero esperar tanto tiempo Quiero vivir con Ruth En cuanto antes Amigo Otra ronda, por favor Enrique No podemos tomar riesgos, ¿eh? Disculpe Pero acaba de llegar alguien que quiere verlo con ausencia Gracias ¿Qué pasa, Dolores? Siga Sé que no debería haber venido a molestarlos, pero Les tengo que compartir algo muy importante ¿Qué? ¿Qué pasó? Llevé a cabo el llamado con Juan ¿Y qué pasó? Fue algo increíble, puro y único En todos los años nunca había visto algo así Vamos con calma ¿A qué te refieres? El llamado funcionó Y el primer portador se manifestó ante Juan ¿Eh? No hay duda El elegido es Juan Ya lo sabías, ¿verdad? Y no me dijiste nada Tuve varias sospechas Te lo comenté Según recuerdo nunca fuiste muy claro al respecto Porque no estaba del todo seguro Juan Juan Es demasiado joven, ¿no crees? Es verdad En la historia de la organización Nunca alguien tan joven ha sido el sucesor Yo no creo que el niño sea el sucesor inmediato Pues, de ser así Entonces seguiré siendo el líder por varios años más Ahora sí Dime, ¿qué te pasa? Pues es que me tiene muy preocupada, Jorge Tu mamá Tu mamá Tu mamá debería estar No sé Acercándose más a él Y procurando a su nueva familia Y no en ese trabajo de pacotilla A ver, es que tía Yo siento que mi mamá no va a querer meterse en la vida de Jorge Pues debería Ella es la responsable De formar en esta casa Un hogar Y una familia unida Con Jorge y con ustedes Bueno, lo ideal es que fueran Los hijos de Enrique Porque Jorge tiene un hermano Yo Conozco a otro hijo de Enrique Lo reconocí cuando lo vi en una de las fotos de la casa ¿Y quién es? Raúl El sacerdote de la iglesia del padre Cayetano Mira nada más ¿Quién lo iba a decir? Tía, pero no lo digas, ¿eh? Nadie sabe No, no, mira Hay una cosa No entiendo ¿Por qué teniendo todo esto Se fue a refugiar a esa iglesia? Yo creí que ya estaba cerca de cumplir mi pacto con Bael ¿Cuál es la prisa? ¿Seguir siendo su portador es un privilegio? Es que las visiones Todo me indicaba que la sucesión sí estaba cerca Tal vez lo está Por favor, Gerardo Es un niño No puede estar al frente de los hijos de Bael A menos que Bael solamente lo quiera como un vehículo ¿De qué estás hablando? Bael quiere al niño Pero eso no quiere decir que tú dejes de servirlo No, 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 no Eso no puede ser Mira, para que todo sea mucho más claro Tienes que volver a conectar con Bael Ese tipo de señales solamente te las va a dar a ti No lo voy a hacer Ya me engañó demasiadas veces A ver, ¿cómo te atreves a dudar de la gentileza de tu señor? Te recuerdo Que el único que lo conoce soy yo Así que no me vas a decir cómo lidiar con él Y ahora Déjame solo Tengo muchas cosas que hacer Estoy seguro de que esta va a ser la audiencia más corta de nuestra carrera ¿Por qué piensa eso? Pues es evidente que el que sea de nosotros el primer vigilante No le puede creer a Cayetano Me preocupa que nuestro hermano esté llevando esto demasiado lejos La gente es capaz de muchas cosas No necesariamente es obra de Bael La avaricia y la idea de entregar su voluntad y su pensamiento al líder de una secta Es una decisión de cada uno Yo difiero Creo que detrás de todo eso está la voz silenciosa de Satanás Incitando a la gente que caiga en la tentación Los nombres que trajo Cayetano No son de cualquier persona Ya no debe tardar para dar inicio Buenas noches Buenas noches, hermano Este alto consejo ya ha tomado una decisión Uno de nosotros es el primer vigilante Y él se lo comunicará Adelante Muchas gracias a todos Su santidad me mandó los reportes de los cinco cardenales ¿Usted es el primer vigilante? Así es Su santidad dejó esta importante tarea en mis manos Tía, prométeme que no le vas a decir nada a mi mamá No le vayas a comentar nada No te preocupes No Me apuré para llegar temprano Ay, qué bueno, hija Hola, mamá Hola ¿Qué hacen? Nada Platicando ¿De qué? No, de nada en específico Bueno, ya me voy a mi cuarto Que por quedarme en el chisme con mi tía Ya se me hizo tarde Tengo que hacer una cosa de la universidad Juan, ¿me ayudas? Ven ¿Me perdí de algo? Bueno, de algunas cosas ¿Qué pasó? Se te está pasando la vida de tus hijos Y tú ni te enteras Ay, tía, creo que estás exagerando Puede ser Pero tus hijos están viviendo muchos cambios, Beatriz Tienes que estar más cerca de ellos Bueno, lo que estoy haciendo Y con decir hijos Incluyo a Jorge Porque al casarte con Enrique Asumes el rol de la madre de esta familia Y mira que ese joven lo necesita Jorge ya es un hombre No me puedo meter en su vida Pero sigue viviendo en esta casa, ¿no? Pues sí Mira, hija Al menos que Enrique vea que tienes la intención De acercarte a su hijo Así como él se desvive por los tuyos ¡Suscríbete al canal!